Clarice Lispector, Cerca del Corazón Salvaje Esta es una ópera prima, aparecida en 1944, de la escritora brasilera Clarice Lispector. Cerca del Corazón Salvaje fue acogida por la crítica y los lectores de Brasil con una dosis de asombro, desconcierto y admiración. Su protagonista, Juana, desde temprana edad, declara su inconformidad con todo convencionalismo y reconoce el animal perfecto que lleva adentro, la fuerza incontrolable y su espíritu rebelde. Después de vivir una serie de experiencias marcadas por las fuertes personalidades de los que junto con ella comparten esta obra calificada de extraña, hermética pero hermosa y de sido lo único, decidir en busca su verdad más profunda. Con esta novela, Clarice Lispector rompe con la tradición barroquizante de la narrativa brasileña. Según el crítico y escritor Moacir Sclair, refiriéndose a la obra de esta autora, sus libros no son fáciles, son los libros que precisan una segunda y tercera lectura, recién ahora la están descubriendo en el mismo Brasil. Pero más certero es el juicio de Antonio Cándido al apuntar que la novela de la joven era un intento impresionante de llevar nuestra complicada lengua hacia dominios poco explorados, para concluir que de esa materia están hechas las grandes obras. Vamos con el primer capítulo de una de mis escritoras favoritas, Clarice. El epílogo de la obra es Estaba solo, abandonado, feliz, cerca del salvaje corazón de la vida. James Joyce. Primera parte. Capítulo El Padre. La máquina de papá hacía tac-tac, tac-tac-tac. El reloj sonó con un tintineo callado. El silencio se arrastraba. Zzzzzz. El guardarropa decía, ¿qué? Ropa, ropa, ropa. No, no. Entre el reloj, la máquina y el silencio, había un oído a la escucha. Una oreja grande, color de rosa, muerta. Los tres sonidos estaban ligados por la luz del día y por el crujir de las hojas de los árboles que rozaban unas contra otras radiantes. Apoyando la cabeza en la videra brillante y fría, miraba hacia el patio del vecino, hacia el gran mundo de las gallinas que no sabían que iban a morir. Y podía sentir, como si estuviera muy cerca de su nariz, la tierra caliente, prieta, perfumada y seca, donde muy bien sabía, muy bien sabía que una u otra lombriz de tierra se estaba desesperanzando antes de ser comida por las gallinas que las personas se iban a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.